En momentos tan emotivos como el de hoy, solo el colorido de las flores anima al día. Es una costumbre bastante antigua y recordamos a los seres más queridos y un pequeño homenaje a ellos. Con un ramo en la mano, las idas y venidas en nuestros cementerios eran continuas esta mañana. Los 12.000 panteones y nichos de Polloé completamente adornados, limpios. Solemos venir de vez en cuando y como hoy pues ningún día. Nos reunimos toda la familia y nos juntamos todos para venir aquí todo el día y estar en armonía. Cada rincón del Campo Santo era hoy testigo de abrazos y homenajes en familia, testigo de mil historias vividas, de mil recuerdos, emocionantes conversaciones y rostros apagados frente a las lápidas. No es solamente un día en que la gente viene por el recuerdo, sino porque todos los días es el recuerdo para ellos. Una jornada con gran afluencia de visitantes que paradójicamente choca con la realidad. Las tradiciones cambian y cada año son menos los que entran en los cementerios. No, y tampoco es como otros años que hay muchísimo más porque ahora cuenta de las incineraciones. De un modo u otro el recuerdo es quien mantiene vivo a quienes ya no nos acompañan.